Esta noche quiero sequearte algo, no se trata ni de flores ni regalos Voy a tratarte de explicar, hablarte con sinceridad Para que sepas lo que traigo yo entre manos Primero quiero agradecerte tanto Me has amado, me has llenado y me has cambiado Y ya te debes de enterar, lo que yo pienso en realidad Cuando por tonto a veces me quedo callado Quiero caminar de tu mano, lo que me resta del camino De los cumpleaños que me faltan siempre, no pases conmigo Te digo que no estoy jugando, cuando te digo que te amo, te amo Te amo, te amo y quiero caminar de tu mano Hasta que estemos muy viejitos, dice que habrá unos días malos Esperamos que a poquito, si aún no me has entendido Quiero que tus hermosos ojos, los hereden nuestros niños Una vez un sabio me dijo, muchacho Cuando alguien te gustan, no pases conmigo, no pases conmigo Cuando alguien te guste, fíjate en sus manos Pues con el vacío del tiempo, menos van a besarse y más van a tomarse de las manos Quiero caminar de tu mano, lo que me resta del camino Que los cumpleaños que me faltan siempre, no pases conmigo Te digo que no estoy jugando, cuando te digo que te amo, te amo, te amo, te amo Tú, para mí eres lo primero Siempre te lleno de besos, pero ahora yo quiero describirte lo que siento Y tú, quiero caminar de tu mano, que me resta del camino Que los cumpleaños que me faltan siempre, no pases conmigo Te digo que no estoy jugando, cuando te digo que te amo, te amo, te amo, te amo Y quiero caminar de tu mano, hasta que estemos muy viejitos No sé que hay unos días malos, esperemos de poquitos Si no me has entendido, quiero que tus hermosos ojos Y que se escuche un fuerte aplauso para los novios ¡Bravo! Si aún no me has entendido, quiero que tus hermosos ojos Los hermosos ojos nos herden nuestros niños Sí, nuestros niños Sí, nuestros niños